Buenas, buenísimas, se encuentra la señora Gertrudis de la Concepción, mami Gertrudis te están buscando, buenas, la estamos visitando por acá del bienestar familiar, que necesita caballero, las demandas por la comunidad dicen que usted le da con el palo, con el caldero, con la olla, con el cable de la manguera y con el cable de la plancha, entonces por esa sencilla razón, nosotros le venimos a quitar a sus hijos, ay a mamar, a bueno, entra, vaya si era que te quería coger ni más, bien lavado, bien lavado, no me quedas así, cuidado, el Alberto lo va a matar, el Alberto ya más bienestar, yo no voy a meterse aquí a la boca del nuevo, vieja, 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 voy a llamar bienestar, vieja, 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 vieja. ¡Gracias!